Hola como estas? Espero que estéis bien, bastante bien, hoy te presento mi 18avo podcast, recuerda darle tu poderoso like y suscríbete a este canal y dale doble click a la campanita para que reciban todos mis videos comencemos con el video Fresh Pilemania, Desamores Vol. 1, Álbum 11 Temas, Traclisto Oficial, 1. Super Javi Featuri, Keiza, La Relación, 2. Chen, Maldito Cupido, 3. Miki, Amaneció, 4. Ian Block, Mala Mía, 5. Inelis Featuri, Kone, Pero Ya No, 6. Esteban Rojas, Espejó, 7. Calo, El Jardín, 8. Gendiel, Si Lo Hacemos, 9. Anubis, Serpiente, 10. Dien, Me Canse De Todo, 11. Tutu, Aunque Sea Menor Que Usted. Calo, El Jardín, Si Lo Hacemos, 7. Calo, El Jardín, Si Lo Hacemos, 7.